Hola, muy buenas gente, sean bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance Para la ocasión de hoy gente, vamos a hacer un desafío, vamos a continuar con los desafíos Que ya terminamos con todos los desafíos de Afterbeard y de Afterbeard Plus Ya estamos ya con los de Repentance, ya terminamos con el primero y ahora vamos con el 37 Que bueno, como puse el juego en español, aquí pone que se llama María la Sangrienta Pero en inglés es Bloody Mary, así que vamos a darle ¿Quién soy? Ok, este reto estaba también en el mod de Antivert E igual creo que, no sé si lo habrán modificado, pero consiste en que estamos con Bethany Tenemos esta cosa que, no me acuerdo como se llamaba, creo que Damocles No me acuerdo bien, pero este objeto que al pasar de piso nos quita todos los corazones rojos y nos deja con uno A cambio de que obtenemos un plus de daño en ese piso Según la cantidad de vida roja que le demos Y bueno, tenemos, bueno, estamos con Bethany Empezamos con 4 corazones, porque también empezamos con el objeto este de la bolsa de sangre Tenemos creo que a Nemic El Child's Heart Y el libro Belial Por alguna razón tenemos el libro Belial en lugar de El libro de las virtudes, pero bueno Ok Y el objetivo, no lo mencioné, pero el objetivo es Llegar con Satán Bueno, no sé si Satán o Mega Satán No, creo que simplemente Satán Por lo que, bueno Creo que en el mod de Anti-Beard Si mal, no me feo la memoria Joder Ese reto Estaba bugueado O sea, de que cada que lo ponías Se crashaba el juego Aquí está la tienda Por lo cual O bueno, creo que lo confundí con otra Porque recuerdo O sea, recuerdo que estaba el nombre Bloody Mary Pero no sé si era ese en concreto El que se En el que se Corrompió el juego No estoy seguro Igual si alguien lo llegó a jugar y Tiene buena memoria Hágamelo saber Pero bueno Pues bueno, vamos a ir Tranquilain No es un objetivo tan complicado Bueno Si es Mega Satán Lo cual lo dudo Porque pues también tendríamos que empezar Con la Con la llave Que nos otorgan los ángeles Por lo que Me da la sensación De que sí Es nada más con Con Satán normal Así que bueno Igual esto no debería ser Tan complicado Pero ya veremos Ok, y sí La Tenemos el Child's Heart Porque Como digo Al pasar de piso Vamos a perder vida Así que Para no estar todo el rato En constante peligro Si no ya sería como una Run Estilo The Lost Que lo Que los pocos golpes Ya nos moramos Ok Bueno Uno Ok Lo que no sé Si el libro Belial Lo puedo cambiar O si actuar igual Que el libro de las virtudes No sé Ahorita vamos a ver Ok Pero igual es buen objeto Para empezar Buen objeto activable El libro de las virtudes En sí Por sí solo No me parece muy bueno Pero combinado Con otros objetos La verdad es que Llega a ser bastante útil Pero bueno Este primer jefe No supone Ningún problema Ok Digo eso Y casi Me golpea ¿No? Ok Tenemos Coronita Con dinero Me gustaría Comprar El PokeGo Pero no me alcanza Y no tengo Bombas ¿Quién podría A ver Venga Me la juego Voy a comprar Esta bomba Ah Demonios Básicamente No conseguí nada Este Entonces estaba Ahí La habitación La oculta Bueno Da igual Es el primer piso Tampoco me voy a Alterar mucho Si no la encuentro En sí Este A ver Ok Aquí Ah Nos deja Con medio corazón Un tonto Arriesgado Pero tenemos Plus de velocidad Y de daño Lo que no está mal Pero Este Si estás muy Al límite Bueno Si tomamos en cuenta Que Este objeto Solo nos quita La vida roja Y que estamos jugando Con Bethany Que no puede obtener Corazones de otro tipo Que no sean rojos Pues sí Es un tanto Preocupante Pero Ok No Dije Ahorita vamos a conseguir Un corazón Pero Bueno Ok Venga Creo que lo mejor Sería conseguir Como algo de rango Para evitar Acercarme mucho A los enemigos Y así no exponerme Mucho Ok Venga Joder Me amórate Experimental Me disminuyó El rango Precisamente Pero momento La Velocidad Vaya Gracias juego A ver No te acerques Al fuego Que te veo Estos Estos Pedazos de carne Que quieren ser Cocinados Ok Gracias Hombre Si Venga Me viene bien El momento de vida La verdad Y me rellena Un par de corazones Hijo de puta Esta versión De Dingle La verdad Que es muy Molesta Bueno Es otro Podría decirse Que es otro Jefe Pero en esencia Pues es lo menos De lo que Eso de que te Spawnear Los Los pequeños Enemigos En la cara Me molesta Mucho Que si siempre Me golpea Lo bueno Que teniendo Daño Acaba rápido Con ellos Ok Ah mira Hay más mierda Hay la vértebra Igual con estos Es un tanto peligroso Si no utilice el libro Porque Me lo estoy reservando Para el jefe Del piso No para estos Desgraciados Ok Gracias Ok Bueno Yo creo que lo Lo ideal Ok Lágrimas Velocidad Lágrimas Eh Bueno Puedo haber sido Peor Lo más recomendable Con Con este personaje Son elementos Que te hagan Tener mucha vida Eh A ver Veamos Si Esta habitación Oculta Ahí Pues si Putas arañas Ah mira Excelente Ok Ah Third links Ok Eso si El daño Que debo hacer Ahora Debe ser Monstruoso Ok Cuidado Venga Compadre Ay wey Ok listo Si Igual Un poco de lágrima No estaría nada mal Ok A ver Cuantos corazones Son Seis Entonces Vamos a ir a Donar un poco de sangre Si tenemos dinero Y veamos que hay en la tienda Que no ha entrado Porque Todavía no tengo mucho dinero Ok venga Igual el rage No estaría nada mal También Haría muy buena combinación Con todo esto que tengo Ok Venga Ok 39 Puedo Darle Creo que Otros Dos corazones Ok Primero Vamos por la vida Ok Entramos a la tienda A ver que hay No sé por qué Si entro con un solo corazón Posiblemente este Grid Ok Afortunadamente no Mamá Mega Hombre Pues la verdad es que me gustaría Pero Tendría que dejar el libro Y me está haciendo de gran utilidad Y como no tengo de objetivo Ir por Hosh O la voz Hosh Pues la verdad es que no No lo veo Como que muy Útil En esta ocasión Pero si voy a comprar la llave Aprovechando que está en descuento Ok Ahora vamos a Meterle los últimos Dos corazones Y Nos largamos Si para que nos dé También más Daño Eh Si Venga Ok Bueno No estuvo mal Ahora que nos Aumente más el daño Pues tenemos que Darle más Corazones A ver A ver Me dieron un corazón rojo extra Así que Ok No se trinque La verdad es que no está mal Bueno Si Si lo puedo cambiar Pero Ahorita me sirve mucho más El corazón de niño Y runa Blanca Una Blank Blank run Mmm Donde Espérate Me dejé algo acá No Ah no Coño Es que Si Como agarré El Ok Si Olvídalo Vamos Los corazones Y ya nos largamos Ok De momento La cosa no pinta mal Pero ya veremos Más adelante Lo que si quiero Es aumento de lágrimas Porque de daño No voy a tener Tantos problemas ahorita Alición del ciego Puta madre Ok Ok Cuidado Si Perdón Si me Ansos Ok Pero si me quedo callado De repente Pero es que Cuando tengo medio corazón Si Tengo que estar Muy al pendiente De que no me Golpen Eh A ver Flat penning Estaría mal Pero como digo Mejor es que me quedo Con este trinket Eh A ver Ok Cuidado Bendito Bendito el daño Eh Ok Ese corazón No me interesa Digo No estaría Mantenerlo Para Segurarme la vida Pero Ok Ok Maditos gusanos Que Salen muy Seguido Ok Cuidado Cuidado Me quieren dar Aunque sea un corazón Que me pone muy nervioso No tener Más vida Eh No Parece que el juego No quiere Entonces Tendré que Comprarlo Ok Tenemos maldiciones Del ciego To blind Eh Bueno Looking West No está mal Ok Tres bombitas No está mal Venga Ok Jefe Pero Déjame ver Que hay Ok Gracias Ok Apaga eso Apaga eso Otro Ti Tiriti Tiriti Ok Venga Y Kapum Ok De vida Ya Tengo un poco A ver si consigo Más contenedores Si hubo una historia Mal Si yo conseguí Un objeto Que me proporcione Vida Vida roja Más que nada Como el Jump Heart Sin duda Me lo voy a quedar Oh A huevo Como puedo volar Excelente Y voy a tener Otro corazón Si es que no me lo quitan El Eternal Heart Eh Mmm A ver Ya que tengo algo de vida Voy a explorar el piso No me lo puedo llevar Tranquilain Tranquilain John Wayne Ok Cuidado Mmm Ok Puedo entrar ahí Ok Menos mal Están Ralentizadas Fucking Mosques Ok Facilito Y ahora Me lo ponen Todo acelerado ¿No? La mala Del Broken Watch Esa ansus Yo creo que me la voy a llevar Al siguiente piso Pero Voy a darle uso A la runa blanca Si me sale Algún objeto Malo En Acabe con el jefe Eh Voy a usar la runa A ver si Sale un Pertro Afecto de un Pertro Ok Venga da la cara Hijo de puta Ok Excelente Ya tengo casi la vida llena Baby Spawner La verdad es que no No me sirve Mmm Ok Si Ya no hay nada interesante En la tienda Ay Puta pestilencia No pues si voy a tener que usar la runa Eh Bueno que está Realentizado No 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 Nada De sacar tus maletas Larvas Ok Cuidado La música se oye tan rara Tendo con una Afecto de Relentización Eh Y listo Ah que pendejo Bueno olvídalo Mira que estoy Tentado Pero Eh Necesito priorizar Mi salud Como no puedo tener De otro tipo de corazones Yo creo que no me conviene Yo creo que no me conviene Eh No Lo siento Pero no Mira si fuera Brimstone Coño O sea también pues eso Eso también lo que me detiene El El estar agarrando algo A ciegas A ver aguanto Saco ya acá Eh Nah Y voy a agarrar ya la La runa de Ansus Bien podría llevarme también la runa blanca En caso de que No sé Usarla de emergencia Eh Que resulta ser un Un Algis Pero Es cosa de suerte Así que Mejor Me llevo la de vision Solo que No sé en qué piso usar Ah pero Claro Es que No tendría Ah mira Ok Eh A ver voy a agarrar Solo eso Si me llegan a golpear Pues puedo Ir a Y agarro ese Que la verdad es que lo quiero Porque necesito un Aumento de lágrimas Pero coño Teniendo Medio corazón Solamente Pues no No me late mucho ¿Esto qué es? No Ah bueno Hay una máquina de donación de sangre Eh Yo creo que lo dejo entonces Para el final Para asegurar Ok brother Hermanas arañitas Hombre la verdad es que tuve bastante suerte con El objeto de vuelo Wow Excelente Gracias Hola amiguito Yo creo que después vengo contigo Tengo que ir primero a la tienda Para ver si gasto el dinero ahí o no Y yo después te doy Unas Unas cuantas monedas a ti Yo creo que ahora si me convendría Que me suelte el Breakfast O algún objeto este Que me aumenta la vida Ok A ver Epa Epa Putas cabezas de grid Ok Ahora he sido muy minucioso Pero no así No hay que fiarse en este juego Ok Ok Gusano ¿no? No Solo este enemigo Ok Bueno El lado bueno de que tengo el cubo de carne De que me funciona como una pequeña defensa Pero Sinceramente Hubiera preferido cambiarla A ver si me salió un aumento de tears O algo así La verdad es que no Hombre ¿Desde cuándo tengo tantas bombas? Pues de hecho No Si Este El frasco este Me viene bien Si Venga Me lo llevo Venga Ahora pues ya tengo algo para Asegurar vida Lo malo es que claro Voy a tener que dejar mi Mi aumento de daño Pero oye Eh Que así me aseguro Y creo que pues Vale más la pena Ok Antes de Déjame Era por el jefe Y ya Hago todo Todo el show Con lo del Objeto en la sala de Reto de jefe Ok 3000 años Más tarde Ok Ok Venga Por suelo Ok Aguanta 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 Agarra eso No se le trato con los ángeles Por desgracia Ok Si más no recuerdo Podría almacenar Cuatro corazones Enteros Pero no estoy Totalmente seguro Y déjame Entrar aquí también Pero a ver si Hay algo Interesante Eh Ok Dime Que esta criatación oculta No Voy a tener que Bueno Ya que A ver Ok Y con eso Deja Entro por Estos de aquí Y sigo dándole Ok Y listo Con eso Ahorita agarro el dinero Primero Voy por Eh Esto de aquí Igual Para asegurarme De que No voy a morir Ni nada Saco sus corazones Vaya Creo que Lo mejor que Ah fuck Que pude Haber Comprado O de tu madre Ok Cuidado Joder Ah me golpeaste tú Pero si me golpeó El husk Bueno Ok Listo Ahora vamos a recoger Ya los corazones Que quedan Y nos Y nos Largamos Ok Ahora aguanta Ah mira Soul of Lilith Eh Gran amigo Buah Le doy Una Ah Al carajo Ok Si Ese corazón Ahí se va a quedar No importa Ok Listo Oye pues Bastante bien Tengo un chingo De dinero Allí A ver Ahora tú A ver si me sueltas Por favor Un Un momento de vida Bueno Pierde la suerte O sea Este juego Siempre me debe llevar La contraria No Aguanta Eh No 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 puede estar Ahí Entonces Está aquí Eh No Habitación 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 No oculta Donde coño Te encuentras Está acá abajo ¿Verdad? No Eh Va a ser aquí Eh Pues sí Ok A ver No creo Tener tanta suerte Pues no Pubertad Bueno Eh Si consigo Otras dos píldoras De pubertad Puedo hacerme Con transformación De adulto Y obtener Otro contenedor Eso estaría Chévere Y La habitación Súper Oculta Está aquí No A ver Tengo bastantes Bombas Puedo gastar Algunas Creo que sé Donde Pero Eh Ya Vámonos Me da pereza Y no creo Que contenga Algo tan interesante Ok Bien Igual también De vez en cuando Un poco De daño De otros objetos No estaría mal Para no depender Solamente de este objeto Ok Pero por lo menos De vida Yo no me voy a preocupar Cada que paso Al siguiente piso Qué hijo De puta Malditos A mí me guste De alquitrán Son agro Preciera ser como que Alquitrán Petróleo Algo así Bueno Tiene como que Una consistencia Más líquida De ser más gasolina Ok Ya sacando La lógica ¿No? Hombre Me gustaría Pero La verdad es que Pues tendría que Deshacerme de la jarra Y ahorita me está Haciendo de mucha Utilidad Y en cuanto al caos Yo creo que Sí lo voy a agarrar Solo que primero Déjame explorar El piso Y ya después Lo tomamos Porque Si consigo Trato con los ángeles Pues coño Quiero Que me den Un objeto De los De habitación De los ángeles No de Cualquier otro Lado Ok ¿Sabe que agarré El squishy? La verdad es que Siento que Sigo disparando Igual de lento Ah Venga Ah coño Vaya lapsus Mental Que me dio Ya habíamos venido A la tienda Que anda conmigo Bueno Da igual No iba A cambiar Esa carta Por la runa La runa Yo creo que La voy a utilizar En En Shield Ya para ir Directamente Por Por Satán Ok Venga Ok Cuidado Ay cabrón Se pasó cerca Otro Hermit En serio A ver Ustedes Enemigos De color Humilde Venga Muérete Espérate Ok Listo Ya Tengo la vida Llena Es hora De conseguir Corazones Para Almacénalos En la En la Herra Ok Habitación Oculta Creo Que está Aquí Yes Sir Ok Grid Hombre Me da gusto Encontrarte Aquí Si me das El El Descuento No No me la dio Me acercan Excelente Ok Cuidado A ver Tú Witch Estos cofres Normales Bien Podría Hacer Trampa A ver Cuidado Ok ¿Esto Qué es? ¿Se Libre De la Cárcel? La verdad Es que No No me Interesa Ok Coño Venga Si Pensaba Hacer La Carta Pero Voy a Ver Si Me Dan Algo Bueno Al finalizar Toda Esta Oleada Una Llave Bueno Por lo menos No me Golpearon Ok Ok Bombix Bombix Bombastic Ok Coño Date la Vuelta Date la Vuelta Ok Ojos En La Espalda Ojos En La Espalda Ok Siempre Sombre Si Me Gustaría Pero Yo creo Que Si Me Voy a Seguir Llevando La Rona Bien Podría Llevarme Esta Para Asegurar Aunque Lo Mal Es Que Bueno No Este Amamentaba También Las Lágrimas Solo Era El Daño Y La Velocidad De Movimiento Se Me Traba La Lengua No Recuerdo La Voy a Utilizar Con El Jefe Este mismo Ah Mira El Duodinámico Ey Cuidado Ok El Pequeño Ya murió Ah No No Ha muerto Pensé Que Había Matado Creo Que Habría Destruido Sus Orbes Solamente Ok Ahora Si Ya Morio Queda El Grandulón Venga Márate Ya Ok Gracias Por Las Lágrimas Y Tenemos Buah Hay Pedazo De Porquería Eh Oh Gracias Esto Está Mejor Excelente Hombre Valió La Pena Entonces Eh De Gas El Hotel Es De Una Vez Y Esta Madre Nunca Nunca Recuerdo Cómo Funciona Pero Nunca Se me Hizo Un Buen Objeto Creo Que es Que Mientras Lo Activas Eres Momentáneamente Inmune A cualquier Daño Pero Creo Que Tenía Algo En Contra Y La Verdad Es Que No Y Como No Tengo Que Ir Por Mega Satán No Voy A Pelear Contigo Mi Estimado Así Que Así Lo Dejamos Y Voy Por El El Caos Sería Todo Bueno Yo creo Que Entró A La Habitación Maldita A Ver Agarro Eso Bien Pude A Ver Claro Poder Haber Agarrado El Diplopia Y Duplicar El Aumento De Daño Que Salía En En La Trato Con Los Ángeles Eso No Lo Pensé Androsi A Ver Déjame Ver Si Sale Un Objeto Aquí En En Esta Habitación Hombre Hubiera Estado Bueno Que Que Me Hayan Salido Objetos De Guppy Así Duplicaría Y Tendría Tendría Dos Y Solo Me Faltaría Uno Eh Ni Modo Si Obviamente El Diplopia No Me lo Pienso Llevar Hombre No lo Pensé Claramente Bien Pude Aprovechar Lo Mejor Pero Bueno Ok Me Quedo Con Esto Tu Que Es Tom Moros Serán Más Duros Con El Tiempo El Tiempo Ok Eh Más Suerte Venga Entonces Compra Este También Ok Listo Ya Es Todo Ok Vámonos Bueno Aguanta Voy a Comprar La Bolsa Y Ya Está No Quería No Sé Ok Venga Ahora Si Solo Faltaría La Habitación Súper Oculta Pero A ver Veamos Si Está Por Aquí Tiene que Estar Aquí Efectivamente Y Estás Tú De hecho Pues si Te puedo Dar A ver Puedo darte Tres Corazones Que son Los que Están En La O no Aguanta Puedo darte Otros Dos Porque En La Ok La sala De Jefe Hay Otros Dos Si mal No Recuerdo Yes Y ahora Por los Otros De La Habitación De La Tienda Destruir La Máquina Y Nos Largamos Yo Sé Que Este Proceso Igual A lo Mejor A Muchos Les Resultará Aburrido Pero Es Muy Necesario Si Quieres Tener Una Buena Partida En Este Juego A ver Creo que Yo ahora Si Joder Con la Carta Esta Que esta Justo En Medio A ver Te voy a dar Solo un par Que Rápido Bueno No voy a agarrar Ese trinque Ok Listo Y Vámonos Una pena Que No He obtenido Más Contenedores Porque Me vendría De lujo Ok Piso De mamá Ok Bien Tengo Nueve De daño Igual No está Mal Pero Podría Tener Más Porque Mucho Nunca Es suficiente Ahora Como Como Se atreven A aparecer A un lado De mi Por eso No me lleve Un golpe Ah No Gracias Un trinque Más O menos Ok No No quería Agarrar ese Corazón Fuck Mierda Creo que Me va a joder La La cosa A ver si puedo Quitármelo De alguna forma Sin terminar Muriendo Hombre La verdad Es que A pesar de que Sería muy Arriesgado Igual El gato El gato Muerto No estaría Mal Perdería Todos los Contenedores Pero Así sería Más fácil Asegurarme La supervivencia Y así consigo Uno o dos Contenedores Después de Agarrarlo Ok Sí porque Estaba pensando También en la En el hongo De vida Extra Pero la verdad Es que De aquí Que me salga Más probable El gato Muerto Que ese objeto Oye Andro Si no hay Una transformación Por usar Esta píldora Salud Completa Esto no Estaría Mal Yo creo Que sí Voy a Llevar La píldora Y A ver No Cuidado Vaya Que Que buen Objeto Yes Mother Cuidado Ok Pues un Contenido Muy Me Pero bueno Ok Aquí está La Esta es una Cuesta Normal Con un Contenido Rico Que ya Casi Tengo 99 99 Monedas Y Hay otra Máquina De Nación De Sangre Aquí Joder Ha salido Muy Seguido No No sé Si Este es Un Efecto Pasivo De La Bolsa De Sangre Pero Pero Ah Que Joder Siendo De Utilidad Cuando tiene Forma De reponer Vida Hablando De Ok Venga Es en serio No Te Joder Increíble Que no se muera Con las pinchos Pero bueno Tengo ya Las 99 Y Tiene que Hacer Grid Nada El El cabrón Que me estropee Las cosas Joder Era una pena No poder Aprovechar Todo este Dinero Ninguna Es una Moneda De suerte Verdad No aparece Va Pues aquí se va a quedar Todo el dinero Fuck No hay un niño Por ahí Pidiendo dinero Que me vendría De lujo Igual Si A ver La habitación Esta La oculta Que Garrapata No gracias Ah Coño Es acá arriba Ok Eh Ok Te sientes Bendecido Esta madre Era para quitarme Las bendiciones Si me lo recuerdo Pero No sé No sé No sé Alguna otra Cosa En particular Eh A ver Aguanta A pesar de que El objeto Que traigo No es un Objeto Activable Voy a darte Monedas Para no desperdiciar Todas las que hay En la habitación De De la tienda Y A ver Si me sueltas Algo Este Creo que Te otorgaba Eh Un El objeto Este del Compañero Que es una Batería A la Bajada Afeitar Ok Me Yo quería Corazones Bueno Gracias por la Suerte Ok Tengo otro Ah no Espérate Coño Creo que Ahí la cagué Es que Quería entrar A la habitación De reto De jefe Pero Claro El detalle Ok El detalle Es que Ya no voy a Tener Fuck Ok No sé Es que No sé Si valga La pena No sé Que me Pueda Salir Ahí A ver Me voy a Arriesgar Si El dinero Ya me da Igual Ya ahorita No me sirve Pero Lo que Quiero Es tener Un Solo Corazón Ok Ah demonio No salió Ni uno Bueno A ver No Aquí no era Fuck Lol Pues si La verdad es que si Aunque claro Tengo que matar Esto Si o si Venga mi buen Monstruo 2 Ok What Se volvió su Programación O por qué No quiso Atacar Digo no me Quejo Pero Marius Está raro Joder Venga No Joder Cuando son Dos Si que Es más Probable Que te Puedo Dar Una Bomba Tron Si quieres Quedar Quieto Y Morirte Gracias Ok Bueno Conseguimos Más Más Vida Ok Creo que Ahora si Es Todo Lo que Que Puedo Hacer En este Piso Y Ninguna De suerte Ok Bueno El punto Negativo De que Estoy Llevando El frasco Es que Como no es Un objeto Activable No puedo Aprovechar Tampoco Los Corazones Azules Pero Bueno Que se Le va A hacer Eh Yo creo Que es Todo A ver Bitch Ok Si tuviera Más lágrimas Esto sería Más rápido Porque Daño No estoy Tan mal Ok Vamos Cuando quieras Eso Muéstrame Tus Ojazos Ahí está Oh Gracias Ok Si Como tengo Que ir Por Satán Me dan El negativo Lo cual Le agradezco Porque me Aventa El daño Eh Venga Y Venga Hace Daño Ok Obviamente La Píldora Me la voy a Reservar Ya Para el Último Piso Y En Casa De Emergencia Yo Creo No La voy a Utilizar Para Reponer La Vida Al Pasar Al Shell Roca Marcada Ok Gracias Nada Ok A ver Todos Ustedes Hola De Malditos Adfaces Que Los debieron Haber Abortado Ok Y De nada Maldiciéndote Lost Eh Así que Bueno Va a tocar Hacer esto A ciegas Joker Hmm 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 Interesante Ok Cuidado Y Veamos Bueno Aguanta Puedo Puedo Reservarla O A ver Tengo pensado Usarla En la habitación De Reto Para Andar El carajo A la habitación Y solo ver Que hay ahí Se ve que Ocupa Vida Dame Más Corazones Quiero Corazones Coño Gracias Es de corazón Ok Uy Venga Gusanito Amigo gusano Hmm Ok Ejale Joder Ahora no me quieren saltar Corazones Eh Y se Juego Avaricioso Lo quiere Ay Quiere abarcar Todo Puta Madre Joder Y camina sin salida Genial Bueno Aguanta No Ok Entonces Hmm Ok Gracias De hecho Aquí puedo sacar Un corazoncito Eh No Fuck Te me he hecho No estaría mal Pero Obviamente Voy a seguir Llevándome La píldora Pí 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 píldora Y más corazones Azul Yay Come on Mmm Nah A ver Joder Que le pasa al juego Ahora no me quiere saltar Corazones Y en el primer piso Vieras Cómo me Me daban Unos cuantos Corazonchitos Ok Cuidado Y Estamos con el jefe Vaya Yo que quería Juntar vida Para Traer a esa habitación Que digo Pero Toma Joder Creo que no lo puse Ahí Ahí no está A ver Hagamos esto Rápido Joder Sería una pena No podría aprovechar Esos corazones Pero la verdad Es que no Si acaso El triple Disparo Pero Es que Claro No tengo tampoco Tantísimas lágrimas Venga Igual es un poco Arriesgado Pero Me la juego Este es Ok Scarred Womp Todavía no es Contra Contra Mamá Así que Voy a utilizar La carta En este piso Pero Hombre No me han dado Corazones Para reponer En el siguiente Siguiente piso Cabrón Maldita matriarca Ok Cuidado Hijo de puta Ya sabía Comodio Cuando hace eso Venga Márate ya Cabrón Me lleva El Es que Podría matarme yo Fuck man No sé Digo Desde luego Que me gustaría Tener un efecto Pero Sería muy Arriesgado Voy a tener que Forzar el juego Que me dé Corazones A ver Porque no Parece que Quiera cooperar Claro También Habitación oculta No la he encontrado Pero es que Está difícil Cuando no puedes Ver el mapa Coño Aquí ya Explore Igual A ver Está aquí No Lo bueno que tengo Muchas bombas Pero No Ahí no Ahí no podía estar Que anda conmigo Joder hombre Pero sé que no Maldito juego Roñoso Ok Última Vuelta Y ya Si no Encuentro Nada Pues me Largo Joder hombre Joder hombre ¿Dónde Carajo? A ver La super Oculta Bien Puedo Encontrarla Más fácil Creo Que está Por acá A ver Aquí está el jefe Entonces va a estar ahí Sí Oh Gracias Salvado Madre mía Ya estaba temiendo Por Por tener que usar La píldora Hombre Sin duda Este 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 reto Tiene sus Complicaciones Yo creo que Más que nada De preocuparte Pues de De la salud Venga Vaya Vaya porquería Ok Venga Y muerto Ok Ja Bueno Bien Bien Puedo Lo puedo Permitir Porque todavía Tengo corazones Ahí en La habitación Oculta Pero la normal Nunca salió No sé Dónde está No podría ver El mapeado Del piso Para saber Pero bueno Da igual Tuve bastante Serte Con esta habitación Me siento Tan aliviado Eh Acá ¿Cómo? Ah Seguramente Vienen En la bolsa Un Un Este Para reponer Que diga Puso un corazón Joder Ya me estoy Diciendo Líos mentales Ok Hora de No Ya no puedo Ver mi vida Gracias Juego Ok Debo tener Cuidado De acercarme De no acercarme Mucho A los enemigos Ok Si de vida Ya Como no puedo Ver cuánta Tengo Pues voy a Priorizar El Llenarme La salud Porque No quiero Jugarle Alvergas Ok Bien Así me gusta Ahora si me dan Corazones Ok Pildora de One Mage Is Mal Hmm Ok Eh Gracias por todos los recursos Pero me gustaría Que Que siguieran Dándome en abundancia Corazones Ok Bien Eso no lo toques Ah Parece que yo estoy lleno Ya se me almacenó ahí Excelente Viejo Aquí está Mamá Pero Voy a seguir Explorando lo que queda Para conseguir ya Llenar el jarro Ok Éxito Ok Cuidado Eso 39 llaves Hombre No está El niño pidiendo llaves Cuando lo necesitas Bueno Aquí está el de dinero Que también me viene bien Dame por favor Un momento de vida No Porque Porque agarré El corazón De Isaac Mierda Este objeto No es nada Bueno Son muy pocas Las ocasiones En las que Llega a ser De utilidad Y eso que lo Entre comillas Buffearon Haciendo eso De que puedes cargar Un ataque Que tiene Pero Joder Hombre Es de los pocos objetos Que de hecho Prefiero Evitar A ti no te voy a dar Nada Porque No quiero estar Al parte de la muerte Y ya sería todo Joder Vaya suerte Con el puto corazón Que chistosamente Tiene la misma apariencia Que el Que el El trink Del Charles Heard No se rompieron mucho La cabeza Diseñándolo Creo que originalmente Era diferente Era Como se veía Tal cual El objeto En el pedestal Pero Se veía un poco Raro Igual me gusta Que le hayan cambiado Pero hubiera sido Bueno que le modificaron Un poco De digo Tal cual El corazón El trinket Yo sé que es un corazón Y digo Se supone que Todos los corazones Deben parecerse Mucho Pero No sé Da la sensación De que no se esforzaron Darle un diseño nuevo Que ven ahí Quémate Quémate Bien Ah Mira Eso me refería Fuck Pero esquivar Con este Corazón Es un Pedo Cabrón Tengo Chao No sé si me vas No a soltar A ver Primero contigo Cabrón Ah si Se me sueltan Los trozos De llave Pensé que me Soltaban algo Diferente Bueno Por los loles Ok Pues mira Con la tontería Conseguí toda La La llave Para ir con Megazotán Pues directamente Experimental No gracias Pues vámonos Pero gracias No rellené Todo lo Todo el Jarrón Pero Yo creo que Si está bien A ver Bueno Aguanto Deja Busco A ver La super Oculta está aquí Yo creo O si no Acá Ok Vaya 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 A ver Dame algo bueno Ah pero es que Claro Con el caos Me puede saltar Cualquier cosa Bueno Tengo dinero Para regalar Ah Venga Lo malo es que Creo que Creo que es el primero No Primer Compañero Así que Transformación Todavía no la puedo Conseguir A ver Habitación Oculta No puedo estar Allá abajo Por desgracia Aquí No Creo A ver Vaya es uno Pero no Puede estar ahí Pero no La está Joder Entonces Aquí Ah pues Sí Ok Y ya me Acabé Todas las bombas Ok Vámonos Bueno Hacer Siento el corazón Creo que la cosa No está mal Ah pero Puedo abrir Ya estos cofres No Ah mira O por lo menos Esto es útil Con este corazón Puedo abrir Estos cofres Sin hacerme daño Pero detalle Como digo Esquivar Es una bronca Ok Vámonos Ok Del perdido Ok 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 La píldora La voy a utilizar Solo en caso De emergencia Es mi respaldo Ok 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 Hora experimental No gracias Ay carajo Pubertad Me falta una más Hijo de puta No me dio tiempo de esquivar Ah, venga ya, hombre ¿Cómo es? ¿Por qué carajo? Cuando aparecen justo Mira que Que son hijos de laverno, eh Bueno, que pude guardarla hasta ahora, cabrón Si no, imagínate Ok Esto lo puedo abrir, ok Almacena Almacena corazones Ok Por lo menos el daño que tengo es decente Y con esto no había tanto problema Para vencer a Satan Ah, hijo de puta Ah, no, coño Bueno Sí, eso se me había olvidado El puto corazón De Isaac Es por eso que me golpearon Mucho en esta habitación Es por este maldito corazón Como sea mi perdición Al haber agarrado este objeto Me voy a enojar muchísimo Tengo que tener El extra de cuidado ahora Ok Dame corazones Para antes de la batalla Con... ¡Ay, cabrón! Mierda, viejo Venga, sal Esta no pinta bien Venga, muérete Ay Joder No, muérete ya Mierda, viejo No puede ser Venga, ya No puedo Seguir explorando Me voy a terminar Estar muriendo Ok Venga Tengo que acabar Con esto rápido De lo contrario Voy a morir Ok, no Ok Voy a Hacer de escudo O sea El cuerpo que actúa Como escudo Joder Por poco Yo nunca más Vuelvo a agarrar El maldito corazón De Isaac Me lleva Siempre me jode La cosa Soy de Bafemot O Bafomat Creo que decía Bueno Conseguido Joder Maldito sea Maldito sea Por poco Por poco Y no lo cuento Bueno gente Espero que les haya gustado Una disculpa que Haya habido Haya habido muchos momentos En silencio Pero pues tenía que Concentrarme Porque El reto En sí No es tan complicado Solo que pues sí Para estos momentos Cruciales Así que tienes que Tener mucho cuidado Pero bueno Espero que les haya gustado Que estén entretenidos Ya saben que pueden Dejar un like Comentario Suscribirse Si gustan Yo soy Doc Plaga Y nos vemos en la siguiente Se me cuidan Bye bye